Truco, tu que sabe, truco Así le dijo a su tía, que se acaba la energía Pa' levantar el más truco ¡Ay, Dios! Un sabio que estaba oyendo, que eso sabio bien pelú Le dijo, no tragas truco, no es el más truco que eres tú Veni, 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 veni Veni con ti Truco, tú que sabes, truco Así le digo a su tía Se me acaba la energía Pa' levantar el madruco ¡Ay, tío! Oye, un sabio que estaba oyendo Que esos sabios bien pelú Le digo no traigas truco No es el más truco que eres No es el más truco que eres Salta la verga, perico, brinca la to' No es el más truco que eres Un sabio que estaba oyendo Que esos sabios bien pelú No es el más truco que eres Le digo no traigas truco No es el más truco No es el más truco que eres Ale, 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 te dices tú Ese es el más truco que eres tú La gente está comentando Sobre el negro truco tú Ese es el más truco que eres tú Que tiene más truco Que un vago sexy señor Ese es el más truco que eres tú Pero que, pa' que vaciles tú Pa' que lo goces tú Ese es el más truco que eres tú A la gente comerío El tripo del truco tú Ese es el más truco que eres tú Ya se va a gozar la vida Ya se va a gozar la vida Ya se va a gozar la vida Ese es el más truco que eres tú Que, que Oye Ahora sí que me la doy Oye Que, 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 que Ven, ven que eres tu Sabaná, sabaná, sabaná La cosa que eres tu Es el más truco que eres tu Canta la verja, perico, te lo digo, brícala tu Es el más truco que eres tu Sabio que estamos y todos los sabios bien, pero un beso Es el más truco que eres tu Es el más truco que eres tu Cuando vas a Miami, los cubanos, no es el más truco que eres tu No vengas con tu cuerpo, no vengas con tu truco No es el más truco que eres tu Que, que vacile tú, pa' que lo goces tú No es el más truco que eres tu Vengo huarachando con mi gente este ritmo de truco tú No es el más truco que eres tu Yamaha Ramírez canto con Tommy Oliverzi a truco tú No es el más truco que eres tu Y la gente ya se acuerda del ritmo del truco No es el más truco que eres tu Truco, tu, 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 tu Que eres tu No es el más truco que eres tu Señores, vamos a traerles la sección de metales de la orquesta Vamos a comenzar con los saxofones El maestro Franky Pérez en el barítor RUMOMiqué No es el más tran 2008 No es el más truco que eres tu No es el más truco que eres tu Es el más truco que eres tu Ambroso para Franky El turbo es de Luis Rafael Torres en el alto El aplauso fuerte para Luis Raúl Torres El turbo es para Tito Segarra El aplauso para Tito Segarra Señores, vamos a escuchar la trompeta mágica del maestro Luis Perico Ortiz ¡Vaya! 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 ¡Vaya!